objetos que fueron inventados por error hay cosas inventadas por error si quédate hasta el final del vídeo porque vamos a hacer algo muy divertido hola citas que tal como estáis espero que bien perfecto un juguete famoso play doh su superficie pegajosa ayudaba a recoger todo el hollín de las paredes de las casas la plastilina la plastilina está de los niños que se seca muy rápido y otro juguete que se inventó por accidente fue el resort de slinky eso lo tengo yo casi se va es casi una ilusión tener un objeto hecho por error una ilusión mira a partir de hoy va a ser el símbolo del canal que te parece sigamos con el vídeo el ingeniero mecánico estaba trabajando para crear resortes únicos que pudieran mantener estable el equipo del barco incluso si el mar estaba agitado mientras trabajaba accidentalmente tiró algunas muestras de un estante y se dio cuenta de que estos resortes no sólo caían sino que literalmente podían caminar los estudiantes de jails se tiraban las latas de pastel vacías y gritaban frisbee por lo que se convirtió en un juego real se suponía que el chicle sería un reemplazo del caucho el experimento de la goma fracasó dando vida a una versión moderna del chicle pelotitas estas eso que aprietas así mientras los probaba se dio cuenta de que se había derretido una barra de chocolate en uno de sus bolsillos luego lo probó con un poco de maíz y funcionó bien o sea que el microondas fue creado a través de un experimento a ver todo el mundo tiene microondas la gran mayoría de gente tiene microondas pero oye tener objetos que han sido creados por error a mi madre ilusión porque pienso mira eso sale ahí en la tele mira sales ahí este vale este eres tú mira ese eres tú lo que pasa que ese está creado sin colores y tú eres colorido como un edulcorante artificial un investigador de la universidad johns hopkins estaba tratando de encontrar nuevas formas de utilizar los derivados del alquitrán de uya también conocida atención al nombre sulfimida maravilloso nombre se veían bastante diferentes en la mesopotamia del 7000 antes de ya que tenemos este objeto como representante del canal pues ya que estamos aunque yo aunque yo la dueña del canal soy yo no es esto no te confundas bueno esto no es esto la almohada imagínate que esto es una almohada la típica almohada que digo yo es esta que te pones así para atrás y esas por lo menos son acolchaditas ya que dormir sobre rocas está lejos de ser cómodo su propósito inicial era mantener a raya a los insectos desagradables ya que constantemente intentaban colarse en los oídos de las personas y dormían sin almohada y si bien los cuchillos son descendientes de las hachas los de las bombas de las plataformas petrolíferas con regularidad un día se dieron cuenta de que la sustancia podía curar rasguña bueno esto vale básicamente la crema de de cacao de toda la vida de paso ya me pongo nos ponemos monos bueno monas perfecta sofisticada que todas las demás personas parece ser que el té la infusión parece ser que las youtube no pienses mal por favor de tomar de té de té vale de infusión no de las otras parece ser que están hechas por error no usaron bien inicialmente se inventó como una especie de limpiador para instrumentos quirúrgicos desodorante o sea como que desodorante me estás queriendo decir que el desodorante está hecho con enjuague bucal en serio hace unos 100 años un niño de 11 años dejó un vaso de agua con polvo de jugo disuelto y una barra para mezclarlo en un porche durante una noche fría en 1923 frank epperson ese niño muy olvidadizo presentó por primera vez no hay registro sobre el sabor de la paleta original pero a medida que la banda de rodadura se desgasta con él porque frenas el coche así de carita los ojos la nariz y la boquita y los dos mofletitos son las dos luces el súper pegamento es otro descubrimiento puramente accidental de hecho se suponía que era una especie de plástico nuevo uno súper club que no pegan o sea hay algunos que no funcionan tutorial de cómo hablar y hacer la voz de homero sin importante que sea humana no vale para no no vale este tutorial no vale ni para tu gato ni para el perro ni para el pájaro no sólo personas si eres un robot tampoco la voz y como tercera instancia vamos a necesitar pues la lengua se la voy a mostrar que me está llamando me están llamando un momento si tienes como comer o simpson 6 me estás tirando que eres un bromista que pero pasa pipa como que me gire que me dé la vuelta vale pero primero voy a colgar no vaya a ser que me asuste y pide el móvil porque es que sabes que pasa que yo te cuento vale 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 me callo me callo me callo vale yo no entiendo nada pero me acaba de que sabes yo estoy flipando por casa que haces aquí me has llamado yo no te he llamado tú me has llamado de hecho ahí está la llamada registrada tú me has llamado yo no te he llamado yo no te he llamado voy a hacer el tutorial contigo que vas a hacer el tutorial con conmigo sí bueno pues mira ya que estás te presento van te importa no mira te presento estos son los ositos vale tienes hola ositos hola ositos te importa que te imite un poco en plan me importa mucho voy a intentar imitar tubos te parece bien no 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 te padeces y así la mamá no te padez para todo el vuelo para el x homero simpson ese que venga ahí homero sí hola hoy vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo hacer la voz de homero simpson y cómo pudieron ver así hacemos la voz de homero simpson o bravo la chupo y bien verdad